Estamos entregando 100 alarmas comunitarias que contienen cámaras de viteo, botones de pálico, enlaces con el centro de despachos de la policía, pero lo más importante, unas capacitaciones de la comunidad con la policía para enseñarles cómo gestionar mejor la seguridad del barrio y cómo interactuar de manera más eficaz con la policía para asegurarse que en los barrios reine la paz, reine la tranquilidad y avivientemos a los bandidos. Son 100 cuadras que estamos en toda la ciudad implementando, pero no nos vamos a detener ahí porque el otro año instalaremos aún más para devolverle a la barranquilla que estamos acostumbrados a tener la tranquilidad, la paz y la calma. Hoy estamos poniendo en funcionamiento un nuevo sistema de alarmas comunitarias en el barrio Los Olivos 1, donde vecinos de 30 familias se integraron en un proceso con policía y con nuestros enlaces comunitarios da como resultado la conformación de este gran frente de seguridad que busca combatir la delincuencia en el sector. Hacemos un llamado a toda la comunidad a unirse en torno a la seguridad de su sector. Todos los vecinos de los barrios saben lo que pasa alrededor de estos y si nos dicen, nosotros podemos enfocar los esfuerzos en esos puntos. Hoy estamos entregando no solo esta alarma comunitaria, sino también en cinco puntos como este, en Los Olivos 1, Olivos 2, La Ceiba, Pumarejo y en La Pradera. Nosotros le estamos entregando cinco botones de pánico a familias que están acá de manera anónima para que no tengan de pronto repercusiones de vecinos y demás. Estas alarmas, una vez se inicia o se da acción al botón de pánico, activa con un mensaje de texto al comandante de estación, comandante del CAI, y así mismo manda una señal a la central de despacho de la policía buscando una mejor reacción de esta para atender cualquier situación que se presente alrededor de este sector. Bueno, me regala su nombre completo, me hace el favor. Jairo Antonio Movilla. Bueno, señor Jairo, usted como vecino del sector aquí de Los Olivos, ¿cómo ve esta iniciativa de las alarmas comunitarias? Me parece una cosa fantástica, así podemos ya minimizar más el atraco, el hurto, el homicidio. Ya, gracias a Dios estamos bastante, vamos a estar más tranquilos ahora con la cuestión de las alarmas y de las cámaras. Ya me parece fantástico eso. ¿Le parece que esto se hace un alivio entonces para el sector? Claro, es un alivio bastante, ya, principalmente porque este era un sector que a diario, a las seis, a cualquier hora, estaban atracando, ya, por lo menos a mi esposa la atracaron dos veces, a las seis de la mañana y a las tres de la tarde. Es una cosa que ya estamos, mejor dicho, tranquilos. Listo, pues. Gracias. Gracias. Bienvenido, señor alcalde, aquí está el Frente de Seguridad del Barrio Los Olivos. Bienvenido, alcalde. ¡Buenos días, señor alcalde! ¡Buenos días, señor alcalde! ¡Buenos días, señor alcalde! Un aplauso para estos chicos que tienen toda la vocación. ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Buenos días, señor alcalde! ¡Buenos días, señor alcalde! ¡Buenos días, señor alcalde!